Saludos a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la guarida. Y en esta ocasión un vídeo que antes estuvo en el canal y que hoy regresa, igual que otros pero con una mejor edición. Donde apreciaremos. Como hacen estallar de celos a Naruto. Pero sin más disfruten del vídeo. ¡Hinata! ¡Naruto-kun! ¿Acabas de regresar a tu misión? Sí, acabo de terminar. ¿Y tú? Acabamos de regresar también. ¿Cómo puedo decir esto? Puedo lidiar con Hinata pero... El cambio en la actitud de Naruto hacia ella, últimamente me sorprendió un poco y me asusta. No. Más bien me molesta. Maldición. Desde que se convirtieron en pareja. No pueden dejar de coquetear. No podrían hacerlo en otro lado. Sentí un escalofrío por mi espalda. Si no. Préstame atención y tú también Akamaru. Ginata. Música Vamos a informar ya. Música Ginata. Ginata. Música ¡Hey chicos! ¿Qué creen que hacen? ¡Hinata te estamos agradecidos! ¡Kibakun! ¿Qué sucede? Si no, Akamaru y yo te debemos tanto. Has sido de suma importancia para el equipo 8. ¿Verdad Akamaru? Es cierto Hinata. Siempre te has menospreciado. Pero, nosotros sabemos lo que vales. ¡Kibakun! ¡Akamaru! ¿Qué están haciendo chicos con mi novia? Porque siempre hemos visto tus batallas de cerca. Siéntete orgullosa. No solo eres parte del equipo 8. También fuiste una sobreviviente a la cuarta gran guerra. Sí, Shinokun. ¿También tú? Sabemos que no te lo hemos dicho antes. Así que aprovechamos para agradecerte. Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo como equipo 8 a partir de ahora. Tú. Todos. Realmente no entiendo. Pero... Gracias. ¡Hinata! Incluso Naruto no es rival para el equipo 8. Kiba. ¿No es esto demasiado? Está bien. Se lo merece. Necesita saber lo irritante que es. Ser coqueto frente a otras personas. Mira. No me digas que no te lo advertí. ¿Qué? Cálmate Naruto. Lo siento si exageramos. Jinata. Jinata. ¿Estás bien con eso? Aquí hay 3 narutos para abrazarte. ¿Qué pasa con ese chico? él es realmente molesto, imaginada que hay de bueno con ese tipo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!